Debido a algunas preguntas y también al estado del juego que nos trajo Ubisoft porque pues como estaban con el E3 pues no hicieron streaming pero si dejaron en la página web pues que contenidos van a traer para Playstation 4, es decir para los jugadores de Playstation 4 el día 28 de junio que es cuando sale el DLC para Microsoft o sea Xbox One y para PC en exclusividad unos 34 días de exclusividad o 35 tienen esas dos plataformas con respecto a Playstation 4 y nos comentan en la página web pues que contenidos vamos a poder disfrutar los que jugamos en Playstation 4 y cuales no obviamente así que nada también os voy a dejar en la descripción pues la página web y ahí lo veis está en inglés pero bueno yo lo voy a comentar un vídeo muy rápido muy sencillito y simplemente pues también para aclarar dudas porque hubo un par de comentarios en el vídeo donde explicaba toda la info del DLC Underground que a lo mejor pues yo no me expliqué bien y algunos chavales pues no lo entendieron bien pero bueno aquí lo vamos a entender bien y qué diferencia hay entre el DLC y la actualización gratis 1.3 bien el DLC contendrá pues la base de operaciones nuevas y las misiones nuevas de Underground y con lo que ello conlleva o el vendedor de Underground, el rango de Underground y todo lo nuevo con todas las misiones estas de Underground y también la incursión Dragon Nest estará solo para el DLC y pues habrá 4 nuevos sets de lote pues 3 de ellos serán exclusivos del DLC que para Playstation llegará el 2 de agosto el contenido gratis la actualización 1.3 llegará para todas las plataformas y para todo el mundo gratis tengas o no comprado el Season Pass y tengas o no pues el DLC para tu plataforma el contenido gratis que trae pues lo único que trae es arreglo de bugs o errores del juego el balance de armas que ya hablé es decir el balance de armas es ahora que por ejemplo pues los rifles de asalto todos los rifles de asalto van a tener una ventaja y esa ventaja es que van a hacer daño contra la armadura o protección de los enemigos como por ejemplo por los fusiles si os fijáis por los fusiles tienen daño crítico de arma no de ya de serie pues igual eso es el balance de armas por ejemplo la ametralladora pues hará más daño a enemigos que no estén en cobertura es decir a campo abierto es decir a descubierto y es el balance de armas algunos pequeños cambios y nuevas armas que podrán obtener las misiones que ya ahora mismo tenemos pues por ejemplo estas armas se pueden conseguir pues haciendo la visión desafiante del centro de evento Lexington por ejemplo entre dicho Lexington pero todas las que tenemos las que nos deje hacer desafiante pues ahí vamos a obtener todo el mundo las nuevas armas gratis y un set de los cuatro que vendrán con el DLC uno solo será para todo el mundo y podrá disfrutarlo todo el mundo después en los de agosto pues para PlayStation 4 se añadirá todo lo que lleva el DLC que he contado al principio del vídeo así que nada creo que queda bastante claro de todas formas como ya digo os dejo la página en inglés de Ubisoft que está en la descripción y cualquier duda cualquier cosa lo dejáis en los comentarios así que nada soy el kit y muchas gracias ¡Refelices!